Bueno, saludamos a Alejandro Ponce, un gusto, un placer, en esta agradable mañana del día sábado, con intensa actividad a punto de desarrollarse en el polígono del Club Tiro Federal. ¿Cómo estás viviendo este momento, Alejandro? ¿Qué tal? Buenos días. Primero, gracias por venir a acompañarnos. Bueno, bien, tratando de organizar todo, como vos sabrás, porque nos ha acompañado desde la inauguración de este polígono, nosotros tratamos de crecer en disciplinas, cada día que se va pudiendo hacer las cosas, y ahora, bueno, nos toca ser sede para el selectivo de los chicos que van a competir a los Juegos Nacionales Evita. Van a ser dos o tres fechas que, si Dios quiere, las vamos a poder compartir acá en el Tiro Federal. Es una responsabilidad para nosotros, pero también nos agrada porque todos nosotros los que estamos acá presentes, faltan algunos muchachos integrantes que no han podido estar por cuestiones laborales. Es lo que nos gusta hacer, y justamente acá, además de hacerse tiro con arma de fuego, hoy, como te comentaba hace un rato, tenemos Carabino Olímpica. Nosotros hoy van a disputar las posiciones chicos sub-14 y sub-16, chicos y chicas. Así que, bueno, ya prontito nomás van a empezar los primeros disparos. Está bien. Bueno, la verdad que excelente la intención, la propuesta de que el Club Tiro Federal esté presente y tenga esta enorme responsabilidad. Alejandro, sos presidente de la Comisión de Tiro del Club Tiro Federal. Bien lo digo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ¿nos podés presentar a la audiencia quienes te acompañan en la nota, que seguramente integran la Comisión Directiva también? Bien, ellos forman parte también de la sub-comisión de tiro de este club. A mi derecha, Oscar Lezana, a mi izquierda, Gastón y Raúl Vázquez. Gastón Corenja y Raúl Vázquez. Está bien. Faltan un par de muchachos, Juan Lema, Veroíza y alguno más que a veces está y a veces no, pero por cuestiones, como decimos siempre, laborales. Nosotros tratamos de estar todo el tiempo posible. Esto insume mucho tiempo. Hay que mantener el lugar en lo que es edilicio, en lo que es el mantenimiento del armamento blanco, etc. Y bueno, somos poquitos y tratamos de hacer todo lo mejor que podemos con lo que se puede, dado que también los recursos son limitados. Gracias a Dios y a la Comisión Directiva que nos está apoyando continuamente dentro de lo que se puede. Nosotros siempre pedimos más de lo que muchas veces se puede, pero bueno, siempre nos acompaña. Y bueno, esta es la parte difícil porque estamos en los comienzos de las actividades y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Indudablemente alguna cosa se nos escapará, algún error tendremos, pero lo vamos a ir subsanando con el tiempo. Bueno, Gastón, indudablemente que estar integrando la Comisión Directiva, más allá de la satisfacción personal, de la enorme responsabilidad, es porque este tema del polígono, de tiro, indudablemente te gusta, hace mucho que lo practicás. ¿Cómo viene esta? Sí, yo empecé con carabina neumática en el año 82, cuando tenía 6 años. Bueno, de ahí estuve participando en la ciudad donde yo soy, hasta los 17, 18 años. Después, bueno, por cuestiones laborales abandoné un poco la actividad, me estuve mudando, viviendo un poco en alguna otra provincia y bueno, cuando llegué acá y empezó esto, me sumé. Está bien. ¿Y cómo se desarrollan las actividades en la semana, por ejemplo? Si nos podés aportar algún dato, ¿no? En la semana, normalmente a partir de las 7 de la tarde, nosotros venimos acá, hay dos días que son martes y jueves, que se entrena con carabina neumática y el resto de los días con armas de puño, armas de fuego, hasta el calibre 44 Magna. Muy bien, interesante. Bueno, también te consulto, Raúl, ¿cómo vino en tu trayectoria, digamos, esta posibilidad de sumarte, de participar? Hace más o menos 4 o 5 años hubo una convocatoria entre gente conocida, amante de las armas, y por suerte pudimos venir al club y el presidente nos abrió las puertas, nos brindó todo el lugar para que podamos trabajar y el resultado es el que se está viendo ahora. Con mucho esfuerzo hemos logrado coincidir en un pequeño grupo de amigos y trabajamos juntos todos a honores, digamos, pero en una actividad que realmente nos apasiona. Bueno, indudablemente que el sueño cristalizado de contar con el polígono, luego de tantos años de espera, indudablemente ha sido bienvenido por todos los amantes a esta actividad, ¿no? Sí, de a poco se van sumando y nosotros tenemos las puertas abiertas para que venga toda la comunidad. Bueno, también voy a saludar al señor Lezana, un gusto. ¿Qué tal? Bueno, comentan un poquito acerca de tu trayectoria, tu participación e integración a este equipo, ¿no? Sí, la participación fue la invitación de los muchachos debido a mi actividad laboral, era imposible venir en otra época, hoy estoy en situación de retiro, así que venir a colaborar y aportar mis 25 años de experiencia en lo que es el tiro y en lo que es la actividad, en lo que es la capacitación, ¿no? Así que acá estamos para poder brindar los conocimientos, aportar a los que quieran venir a hacer la actividad del tiro, ya sea en uso legítimo de usuario o personal policial, personal militar o personal de gendarmería. Acá le podemos brindar todas las actividades inherentes al tiro y a lo que es el tiro defensivo, tiro táctico, distintas actividades que no solamente podemos realizar acá, sino también podemos realizar en otro sector al aire libre. Bueno, muy bien. Alejandro, cierro con vos. ¿Esta actividad clasificatoria para los juegos finaliza hoy sábado? Sí, son encuentros que se hacen diarios, va a haber mínimo dos, este es el primero. Desde acá se va a sacar un seleccionado neuquino, integrado por masculinos y femeninos, sub-14 y sub-16, van a ser tres tiradores más un suplente. Normalmente tiran los cuatro y posiblemente saquemos algún suplente más. Quiero destacar que tenemos excelentes tiradores en la provincia. Cuando se va a competir a los Juegos Nacionales, normalmente son cerca de 50 tiradores que llegan a la distancia nacional. Y Neuquén el año pasado alcanzó casi a entrar en la final, la final son 10 tiradores. Por tres puntos no entramos. Así que nuestra aspiración como provincia y desde acá, desde nuestro club, es poder meter al menos dos tiradores en la final nacional. Está bien. Y a futuro yo creo que se va a poder llegar más arriba. Y después, bueno, como viste acá los muchachos, acá hay mucha experiencia en tiro. Todos tenemos nuestro camino hecho en el tiro. Todavía nos queda parte del camino para hacer. Pero yo quiero destacar el compromiso de los muchachos porque nosotros apostamos a esto. A los chicos que están esperando ahora para tirar. Para que esta actividad no se muera, para que continúe. El tiro es apasionante. Es un deporte olímpico. Primer deporte olímpico argentino. Nosotros queremos también trabajar desde el deporte del tiro para erradicar un poco todo el mito que hay alrededor de las armas, la violencia, etc. Bueno, así que voy a reiterar la invitación para la gente que quiera venir a conocer el polígono, que se acerque. Acá nosotros estamos, como bien decía Gastón, de lunes a sábado, después de las 19 horas. Y le vamos a dar toda la información que sea acerca del tiro, tramitación sobre armas. Quien se quiera ser legítimo usuario de armas lo vamos a saber asesorar, lo vamos a saber acompañar en todos los trámites. Bueno, queda hecha la convocatoria. Gracias, el deseo de una buena jornada y que todo sea para bien. Bueno, muchas gracias por tu compañía.